Uno No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo El amor no es solo gusto El amor no es solo gusto El amor no es solo gusto Casita que ya no te dejes Lo que estoy muerto Pero me quiero Mi vida siempre Que no lo vuelvo a hacer Palabras no más Palabras siempre pude Como el mar Y dice Es mentiroso siempre Es mentiroso Es mentiroso siempre Es mentiroso Es mentiroso siempre Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes engañar Por amor color de rosa Casita que ya no te dejes Y así te quiero Que pensi y muero siempre Gracias mi vida que dices Que no lo vuelvo a hacer Palabras no mal Palabras no mal Palabras no me Palabras que se pute con Y como el mar Y dice Es mentiroso el hombre, es mentiroso Es mentiroso el hombre, es mentiroso Es mentiroso el hombre, es mentiroso Casita que ya está triste, que así te muero, pero la que le perdone se dice Que no lo vuelvo a hacer, palabras, palabras nomás, palabras que se putren como el reo y como el bar Y dice, es mentiroso siempre, es mentiroso, es mentiroso siempre Que así me quieres, que así me quieres, que así me perdones, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso, es mentiroso siempre, es mentiroso, es mentiroso Que así te quieres, que así se muero, que yo soy todo, que yo le haría, que no me aguanta, que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Que así me quieres, que así se muero, que yo soy todo, que yo le haría, que no me aguanta, que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Au, au, au